Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Damas primero. ¿Dama? Creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejado la última vez. Dejen salir de alguna parte. Está a ti alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Creo que podríamos pasar por aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Y no. No. Calma. ¡Dios! Cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta Vamos Ahí delante ¿O es eso? Ya no quedan más Eso espero Regresemos a la ciudad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aire fresco Eso es lo que me encanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Se ha caído el tablón Hazme el favor, ¿quieres? Ya voy Venga, pásamelo Pesa un poco Creo que puedo con él De acuerdo Vamos, sube Asegurémonos de que no hay soldados por aquí Despejado Despejado Venga Cierrala Cierrala Coge esas balas Coge esas balas Las necesitarás Nos está esperando Nos está esperando ¿Sabes? Eso lo hará más interesante Todo bien Venga Tess, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía ¿Te ranza ahora? No, está bien Tengo la cartilla Ahora no ¿Vale? ¿Vale? Puedo hacerlo ¿Lo tocas, lo compras? Tess ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita ¿A dónde crees que vas? Vale Lo siento, Tess No me di cuenta de que estabais juntos Venga ¿Quién es? Una antigua molestia No preguntes Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí ¡Os voy a matar! Yo te pebro Dale duro Buena puntería ¡Vamos a pagar por esto! Bien hecho Tejas Un placer ¿De dónde coño ha sacado a Tom? Otra cosa no Pero Robert Sabe firmar cheques En blanco Acabemos con esto Mierda No vamos a pasar por aquí Bueno Dame la mano Dame la mano Vale Vale Por aquí, Joel Más hombres de Robert Mierda Los veo ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado este trabajo Buen tiro Vale, adelante Registremos la duda Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén sur Los suministros están protegidos Echemos otro vistazo y luego nos vamos Se acerca el toque de queda ¿Y Robert? ¿Con qué? Creo que yo he oído algo Sí ¿Qué mierda ha sido eso? Es como se hace ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. ¡Para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La teuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. A la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez.